Salay, Sayari Y nuevamente, Calumanta junto a Salay, Sayari Zapatito, zapateadito, zapatito, zapateadito Unito más, zapatito, zapateadito, zapatito, zapatito, zapateadito Salay, Sayari Esa vuelticita, esa vuelticita Es el pasito, es el pasito Otra vuelticita, otra vuelticita Otro pasito, otro pasito Para ti Caminando por mi país, encontré mil lindos Salay Lindas cholitas al ver bailar, ahora solo quiero zapatear Caminando por mi país, encontré mil lindos Salay Lindas cholitas al ver bailar, ahora solo quiero zapatear Si tú piensas y te caes, levántate No te cinglas, si eres grande, demostrarás Que en la vida una historia hay que contar Zapateadito, qué lindo el Salay Si tú piensas y te caes, levántate No te cinglas, si eres grande, demostrarás Que en la vida una historia hay que contar Zapateadito, qué lindo el Salay Con humildad me quedo aquí, ahora somos Salay Sayari De Bolivia para el mundo, llegando a ti Salay Sayari Con humildad me quedo aquí, ahora somos Salay Sayari De Bolivia para el mundo, llegando a ti Salay Sayari ¡Y como zapatea!